Bienvenido a la gente hoy, la que esta mirando este video, este video segundo. Soy Kenny otra vez y en la leccion hoy voy a enseñarle como decirle una palabra basica en ingles como hello what's up? Hola que esta pasando? Chica, chick, chica, chick o girl. Mujer, woman, mujer, woman. Hembra, female, hembra, female. Varón, male, varón, male. Attractive, atractiva, attractive, atractiva. Boy, chico, boy. Boy, chico, hombre. Man, hombre. Man, como mano. Nos vemos. Bueno. 고요.